La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador inició esta semana la auditoría de los fondos utilizados por el gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus. Las ICIES inició esta tarea con un grupo de 30 profesionales. Sin embargo, todavía no ha suscrito un convenio con la Corte de Cuentas de la República necesario para fiscalizar a las alcaldías. Para atender la COVID-19, la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo buscar 2.000 millones de dólares en deuda y el 30% de ese monto se destinará a las comunas. La Comisión dijo en un comunicado que colaborará activamente con la Fiscalía General de la República, al tiempo que reiteró su interés de suscribir un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con la Corte de Cuentas. Informo para Teleprensa, Canal 33, Mariel Osea.